El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva sede de la Universidad Popular y con esta ya van 29. La alcaldesa Rita Barberá ha estado este miércoles visitando este centro en Ciutat Bella, en el que hay matriculadas 350 personas en 20 actividades diferentes. Cultura general, inglés, artesanía, pintura, cerámica, danza valenciana, gimnasia, otabal y dolzaina. Estas son solo algunos de los talleres que se imparten aquí. Pues estoy haciendo un socarrat, ya lo ves, en rojos y negros, que es una técnica tradicional valenciana. Pues son muy amenas, muy distraídas y de una intensidad que es muy respetable, muy buena. Es uno de mis hobbies, porque me gusta pintar y me gusta también ir a baile, que también vengo a baile. Pero yo lo encuentro, además de ambiente y la gente, estupenda. Pero lo bueno de este centro es que hay gente joven y gente que somos más mayor y unos a otros nos contagiamos, que es lo bonito. Barberá ha recorrido las diversas aulas y ha podido comprobar de primera mano el dinamismo y la energía de sus alumnos. Poner a disposición medios, profesores, monitores, a disposición de poder aprender más cosas y de permanecer activas. Y permanecer no solamente distraídas, como me han dicho allí, sino ocupadas, que es mucho más importante. El Gobierno municipal tiene como fin extender la red de centros de Universidad Popular a lo largo y ancho de la ciudad, para que sean cada vez más los ciudadanos que puedan beneficiarse de este proyecto de formación.